Las lluvias provocaron la suspensión de todos los tours para los 7.000 visitantes que están en los alrededores de San Pedro de Atacama. Sin embargo, el pueblo continúa recibiendo a los viajeros y los daños allí no son de gran consideración. En la página del Cernatur se darán a conocer los lugares que serán habilitados a medida que mejore el tiempo. Aquí lo más importante es garantizarle a todos los turistas que tienen reserva en San Pedro, que pueden venir, que las condiciones de seguridad van a ser las máximas y vamos a estar informando en forma periódica con tres comunicados diarios los lugares que pueden visitar con absoluta normalidad. Los tours a lo que dicen no están saliendo, los tours a Puritama tampoco, y creo que Toconao está con problemas, está con la luz, así que creo que está complicada la cosa, están suspendidos la mayoría de los tours. Mira, en San Pedro está todo tranquilo, igual un poco las calles inundadas, pero no es tanto como lo han mostrado en la noticia, donde están las embarradas en el pueblito en Toconao. Sin embargo, las construcciones de adobe del pueblo han sufrido más de un inconveniente. Toda la construcción de allá es de adobe, por lo tanto, tanto la hotelería como las residencias particulares, todas se afectaron. Nuestro hotel se llovía, teníamos una cascada natural en la habitación. Lo único nomás es que como ellos son tan, o sea, no es como tan preparado todo el sistema, la electricidad se corta y inmediatamente empieza a llover. Las agencias turísticas han debido adecuarse a la situación. Los pasajeros que ya tenían reservados sus programas se han visto alterados en las fiestas de viaje, o sea, han tenido que postergar un poco el tema por la conectividad de los caminos y el tema de las excursiones que ya tenían programadas. Una situación compleja se vive también en Machu Picchu. Cerca de 130 chilenos se encuentran atrapados en la zona de Aguascalientes. El cónsul nacional en Tacna señaló que la línea férrea ya fue restablecida en el sector, lo que permitirá el regreso de los turistas. La verdad es que estamos bastante complicados, hemos estado toda la mañana acá. La verdad es que no nos podemos ir porque por vía terrestre, por el tema de los derrumbes, no hay, se cayeron muchos puentes y todo, no podemos salir. Y además el tren no está llegando hasta Cusco, llega solo hasta el pueblo de Ollantaytambo. Los chilenos atrapados en Perú se quejan por las alzas en los precios de los alojamientos y la comida. Tomás Cancino, CNN Chile.